Ucrania era el granero de Europa y en parte el granero del mundo. Entonces, esta escasez hace que el precio del grano esté subiendo también en el mundo entero, ya ha subido un 40% en lo que va de año, y eso provoca que grandes capas de la población, grandes comunidades, grandes países enteros no puedan permitirse la compra del grano y por tanto que haya un aumento también muy sustancial del número de personas en el mundo que están en una situación de crisis alimentaria grave, de riesgo grave de caer en situación de hambruna. Se calcula que son unos 193 millones de personas en 43 países, según un informe que ha redactado la Comisión Europea junto al Servicio Europeo de Acción Exterior, y la situación, por tanto, es muy preocupante en este terreno.